45 aniversario, soy único, soy UVM. Siendo las 9 de la mañana, el maestro Miguel Ángel Hernández inaugura la Expo Innovación. Estuvo compartiendo con los estudiantes el actor Fernando Peña. Al contrario, un saludo a todos los profesores, a todos los alumnos que forman parte de esta Universidad del Valle de México. Muchísimas gracias por la invitación y créanme que el día que ustedes quieran aquí estaré otra vez con ustedes. Felicidades. ¿Y tú qué bebés, eh? ¡Los voy a matar! 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 Soy buenísimo, soy buenísimo. ¡Gracias!